Hola familia, nosotros somos... Joel y DLA Bueno familia, estamos muy agradecidos Agradecidos con toda la persona que nos está brindando su apoyo Gracias por estar comentando siempre en nuestras canciones Por estar pendiente de las canciones que se vienen Y por suscribirse a nuestro canal Y bueno, por estar comentando en nuestras canciones, en nuestro canal Y bueno, también nos pueden seguir como Joel y DLA En nuestra página de Facebook, Instagram Y también familia, se vienen muchas canciones Bueno, y nosotros estaremos muy agradecidos con toda la persona que nos está brindando el apoyo Por toda la persona que nos está comentando siempre También... Joel Vamos a mandar saludos Sí, vamos a mandar saludos a todas las personas del grupo, de Whatsapp y de Youtube Que han comentado Porque dejé un post, un pequeño estado en nuestro canal de Youtube Y bueno, empezamos Les saludos para Bipolar Mendoza Anthony Galindo Y para Evelyn Araujo Y para Néstor Ponce Para Miguel MC Damaris Mamani Para Percy Cabos Y DJ DJ Carlos Y para Milagros Y para Milagros Berrospi Para Brigitte Pumarino Y para Mariela Loaiza Y para Y para Jocelyn Chavez Y para Ayeli 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 Ortiz Ortiz Bueno, también un saludo para Michelle Eloisa Para Elecciones 18 Elecciones 18 Bueno, familia, muchas gracias siempre por estar pendiente Por comentar en el grupo Por comentar para el saludo Siempre nosotros vamos a estar agradecidos Con todas las personas que nos están apoyando Por siempre estar comentando en nuestras canciones de Youtube Y bueno Como les decía No, viene canciones Nuevas canciones Eh, quizás también Vengan Fit Con Unos artistas Eh, con algunos artistas Y está por verse Y bueno Eh Y bueno, espero que Les haya gustado Y pues Eh Y también Eh, puse en el estado de De WhatsApp Donde estaré Donde estamos haciendo Una pequeña encuesta Donde De que quieren más canciones O sea De De amor O de desamor Y esta Esta encuesta está Para hoy día Hasta las 8 de la noche Y creo que va ganando desamor O amor Y también para Saludos para Roy Roy El que siempre me está apoyando, ¿no? Con todas las encuestas Con Con el aviso en el grupo Y en serio Muchas gracias Saludos Más o menos De que Quieren que se traten Las canciones Eh, pueden comentar Abajo en nuestro canal En el comentario De nuestro canal De YouTube Y también Pueden suscribirse No olviden de suscribirse Y Y seguirnos en nuestro canal En nuestras Redes sociales De Face Y Instagram Estamos como YoliDLA Y no olviden de suscribirse Suscribirse a nuestro canal Y de Activar la campanita Y muchas gracias Con todo el apoyo Que nos está brindando Siempre agradecido De todo corazón Con ustedes Para demostrarte Cuanto te quiero Y no se que haré Sin ti Tu mirada Y tu presencia Me hacen falta He pasado muchos momentos En poco tiempo A tu lado Me pregunto Que de ti Pero alejarte Fue lo mejor Para ti Porque ya todo Estaba mal Entre peleas Dispulsiones Pasaban los días Muy entreten Cuatro